Hola amigos y amigas de World Vision en República Dominicana. Quiero anunciarles que estamos celebrando los 30 años de aniversario de presencia en República Dominicana. Desde 1989, World Vision está presente desarrollando proyectos, programas a lo largo de la República. Estamos desarrollando acciones que tienen que ver con educación, con desarrollo económico, con sistemas de protección y con ayuda humanitaria. Quiero llamarles a que este tiempo sea un tiempo de celebración, sea un tiempo de alegría, también un tiempo de esperanza de que de la mano del Señor podamos seguir contribuyendo a esta calidad de vida de niños y niñas más vulnerables en la República Dominicana.